La falta de plata Siempre sale el cobre Cuando existe el brillo Se acaban los nombres La vida te quita Y a veces te pone La muerte no avisa Sean ricos o pobres Hay muchos problemas Que jure el billete Pero hasta la fecha No venden la suerte Se compran los lujos Pero muchas veces Ni con todo el oro Se llena la gente No alcanzan las tierras Y el fruto es la envidia No respetan sangre Menos la familia Hay muchas personas Como las que digo Que van por la vida Vestidas de amigos El disfraz es fácil Cuando allí merece Las caricias falsas Abundan Se ofrecen Hay unos que tienen Lo que se merecen Pero muchas veces Esto es lo que parece No tengo fortuna Pero si el talento Humir de mi cuna La paso contento Seguí los caminos Que en medio de la vida Supe levantarme De varias caídas A veces lo tarde Se vuelve seguro La fe es lo más fuerte Y hoy miro a los frutos Porque siempre tuve Firme la esperanza A mi madre Tiro Por su noble crianza Música Música Música